... Bien, hemos decidido que, como no puede ser de otra manera, tiene que ser Linares y tiene que ser nuestra localidad, la localidad que dio nacer la Escuela de Flamenco Andalucía, la presentación pública a nivel andaluz del programa Flamenco en las Aulas. Un programa que la Federación viene trabajando con la Consejería de Educación desde hace cinco años y que dio a luz oficialmente en el 2014, en octubre de 2014, donde ya había un decreto donde se regulaba la obligatoriedad que tienen los centros públicos andaluces, tanto los colegios públicos como los institutos, de implementar, de fomentar la realización de actividades extraescolares dentro de las aulas de manera obligatoria. Eso significa que el Gobierno andaluz, pues bueno, pues siendo fiel a su obligación con la UNESCO, ya que el flamenco es patrimonio y material de la humanidad, pues al final tiene que hacer una serie de acciones que tiene que impulsar el flamenco y fomentar el flamenco para toda la ciudadanía, ¿no? Y que eso se vea dentro de las obligaciones que tiene la Junta de Andalucía en cuanto a la consecución de obtener ese patrimonio y material cultural de la humanidad para el flamenco. Bien, ya estamos trabajando, gracias a Dios, en muchísimas provincias, cada día más territorios. Solamente en la provincia de Jaén actualmente tenemos más de 300 alumnos. Vosotros los que nos conocéis, habéis visto un poco el crecimiento de nuestra institución, que iba paso a paso, ¿no?, lento pero firme, y al final nos están demandando colegios públicos de todos los territorios. Estamos creando empleos muy importantes a nivel de los profesionales del sector del flamenco. Las modalidades que se llevan a cabo son las cuatro modalidades más importantes que tiene el flamenco, que es el cante, el baile, la guitarra y la percusión. Estamos teniendo, de verdad, muchísima colaboración por parte de todos los poderes públicos. Estamos coordinados con el Instituto Andaluz del Flamenco a nivel institucional, impulsando esta iniciativa. Sabéis que conseguimos también la formación ocupacional para el empleo del flamenco, que por culpa de la situación que sufre Andalucía en concepto de la formación para el empleo, está haciendo vacío legal, pero que se cree que ese vacío legal se va a quedar subsanado a primeros de enero de 2016 y la formación ocupacional para el empleo se va a poder realizar a nivel institucional. Eso va a conllevar un presupuesto cercano a los tres millones de euros aproximadamente, que va a ir a la normalización de la formación profesional para el flamenco con cursos de 900 horas financiadas por el Fondo Social Europeo y por la Acuidad Autónoma. En el caso de la provincia de Jaén, el centro acreditado está en Jaén Capital. Nosotros quisimos en su día, y ustedes bien lo saben, hacerlo en Linares, pero no había lugar adecuado para poder homologar un centro oficial. Pero, en cualquier caso, yo creo que, independientemente de esa acción, lo importante es que este proyecto flamenco en las aulas sí puede llegar a todos los territorios, tanto a grandes capitales, a las grandes urbes o a las zonas rurales, estamos intensificando la labor, estamos prácticamente todos los días en carretera, visitando centros, visitando ayuntamientos, colaborando con todos los agentes sociales y, por supuesto, muy importante, la colaboración no solamente de la Federación de la Sociedad de Padres, sino de las AMPAs. Así que, desde aquí, mi máximo agradecimiento a la AMPA de este centro público de CEI Europa por su colaboración para el fin de este recurso. Este es un proyecto global que invita a la participación de los padres y madres, invita a la participación de conseguir un poco más conocimiento de la cultura del flamenco, que forma parte de la cultura de los territorios, la cultura de Andalucía y de las personas. Se está fomentando de forma magistral. Se va a acreditar oficialmente y esto, evidentemente, va a ser una señal de entidad de algo que va a ser muy productivo y muy provechoso. Yo, recientemente, me reunía hace escasas semanas con el secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Tamarí, y él nos decía la enhorabuena de poder emprender este recurso que ninguna institución puede hacerla porque no tiene incapacidad legal para poder hacerla, pero nosotros tenemos la voluntad, el rigor y la vocación de servicio público para realmente realizar un proyecto en común, con la colaboración de todos los agentes sociales para que realmente impulsara el flamenco en todos los territorios e impulsara la contratación del empleo dentro de los artistas locales para que realmente sea una nueva vertiente económica y que impulse la cultura dentro de los territorios y también pueda conjugar la colaboración con los centros públicos en materia educativa, en materia cultural. Finalmente, a la puesta de vuestras preguntas, también quiero decir que, igualmente, que el flamenco en las aulas es una obligación, también es una obligación realizar activas enfocadas a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, que es el 16 de noviembre ya de cada año. Igual que existe un Día Internacional de la Paz o el Día Internacional de Andalucía, pues ya oficialmente existe la obligatoriedad de que los centros públicos impulsen iniciativas que propongan acciones enfocadas al reconocer el 16 de noviembre el día clave cuando la UNESCO aprobó el que fuese el flamenco patrimonio y material de culpa de la humanidad. Y por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno andaluz, a través del Parlamento, pues se aprobó que el 16 de noviembre fuese el día adecuado para impulsar esta iniciativa. Estamos intentando organizar con la Delegación Provincial de Educación de la provincia de Jaén y, por supuesto, con la FAPO de Oliva un encuentro provincial para poder, hoy lo que se presenta aquí, hacerlo de manera más global, para que todo el mundo tenga conocimiento de que este servicio existe y que ya se puede realizar en todos los centros públicos. Así que, desde la Escuela Flamenco Andalucía, agradecer a todas las instituciones que están colaborando con nosotros y lo hacen de una forma fiel y constante. Y yo creo que estas iniciativas son las que hacen falta para impulsar la cultura de los territorios y para hacer valer la importancia que tiene el flamenco dentro de la cultura andaluza y dentro de la cultura de los pueblos. Así que, muchísimas gracias por asistir a esta presentación oficial que se hace a nivel andaluz y, por supuesto, expresar mi orgullo de que es Linares la institución que está llevando este proyecto a todos los territorios. La gran exhibición que a final de curso se dio a través de la Escuela Flamenco aquí en el colegio, pues está muy claro que a los niños, tanto a niños como a padres que estaban invitados al mismo profesorado, pues les surge esa motivación de intentar adentrarse un poquito más en esta cultura que está nuestra. Más y me cuándo, como ha dicho Luis, oficialmente se nos recomienda que las vayamos introduciendo poco a poco en la aula. Entonces, ese es el motivo por el cual nos ha llevado tanto a Lampa como al Cláudio de Profesores a mover esta iniciativa y aprovechando su gran colaboración para intentar meterla de lleno en nuestra aula. Sí, bueno, aparte de que sea una actividad transcolar, luego en el currículum se tiene que ir introduciendo poco a poco, tanto en el Día Internacional de Flamenco como en Música, en otras ciencias sociales, que se trata de la cultura andaluza y española. Entonces, es una de las partes que viene en el currículum. Entonces, poquito a poco se irá ahondando en ella. Luego entraremos de lleno, pero poco a poco se recomienda que se vaya tratando. Sí, sí, ya tenemos solicitudes. A partir de ahora ya, pues ya damos la... vamos, damos la apertura oficial, como querido dice, la presentación de solicitudes y si salen los grupos, seguro. El representante de Federación de Padres y Madres de la provincia de Jaén, bueno, desde el primer momento desde el 2014 que se nos presentó este proyecto, pues en principio lo apoyamos totalmente. Además, nos sentíamos orgullosos de que la iniciativa parte de nuestra propia ciudad a nivel andaluz, porque entendíamos que hacía tiempo que no era comprensible que una cultura como la flamenca, tan arraizada en nuestra cultura andaluza, no fuese puesta a nivel tan cercano a los alumnos como es la iniciativa esta que se presentaba. Si se presenta a nivel curricular, pues ya no digamos más. Nosotros, a nivel nacional, el flamenco está muy enfocado a Andalucía y a nivel internacional no digamos el cuanto el flamenco se oye se identifica con el español. Y no entendíamos cómo eso no se ponía en valor y se daba a conocer en un proyecto o en un programa como este tan cercano como va a ser ahora a nuestros alumnos, que vivan de cerca lo que es realmente la cultura flamenca. Y por eso desde ese momento lo apoyamos y vamos a estar con ellos impulsándolo en la medida que nosotros podamos. Gracias. 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 Gracias.